Yo no soy un demonio, tampoco yo soy un santo Pero donde llego me aseguro que me quedo con el canto Y es que yo sabía que era un guerrero desde el parto Y es que no existe mal que no cruce este barco Ey, estamos activos, estamos positivos Nos hacemos coro con el amigo de mi enemigo Calladito quemando la malla Mirándolo ustedes haciendo bullas mientras fallan Estamos haciendo cuartos, empacando lana Tú quieres problemas, llámame mañana Ando en lo que y dando más palos de luz Y una mamá Juana Con bajar los nervios le damos a la marihuana Estamos chilling, siempre estamos chilling Con el tercer ojo abierto siempre como Krillin Y estamos aquí, siempre, siempre drilling Yo no le paro a nadie que diga que me va a tirar No es que me venga a tirar, es que me pueda tú pegar A mí me dieron seis, no me pudieron acabar Por eso yo no le paro lo que tú me digas Estamos aquí para ver los diéreos No le corremos a tigres, tampoco a los feos Estamos activos, estamos activos, positivos Para explotarte tenemos dispositivos Vamos a mangar menciones y miles de conexiones No me voy a parar hasta pegar dos mil diez canciones Y quién me gana a mí si yo tengo tantos cojones Yo le pago el doble que mi nombre me mencione Con todas estas municiones En la vida yo he aprendido dos cosas Que tú tienes que ponerte pa' lo tuyo Y olvídate de lo que está haciendo el otro Porque los ganadores se enfocan en ganar Y los perdedores se enfocan en los ganadores La noche de la mañana Hablamos malte Ay Prr 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 Prr